Bueno muchachos, muchachos volvimos, vamos a ver si ahora si no se cae bueno vamos a ver si están por ahí todavía conectados y si no lo hacemos mañana Chachos, si se me vuelve a caer el internet por fin ya se arregló, listo si se me vuelve a caer el internet por favor, nos conectamos mañana, listo si no bueno vamos a esperar un momentico a ver si vuelven a ingresar todas las personas y le damos listo compartir pantalla vamos a organizar todo de nuevo que me tocó reiniciar el computador no sé qué pasa les pido mil disculpas bueno, ahí estamos nuevamente en línea listo, listo, listo vamos volviendo, vamos volviendo un segundito, no importa que se nos pase un poquito la hora pero vamos a sacar la clase si se puede adelante listo confirmenme por favor en el chat si me están escuchando pasa nada muchachos esto es estas cosas en vivo esto pasa no se escucha, no se escucha listo, déjeme yo mirar qué pasa ese micrófono se escucha Fino si se escucha se escucha se escucha sí, sí, sí buenas noches te escucho sí, sí, sí listo sí me escuchan listo, gracias muchachos mil disculpas listo eso ya se me sale de las manos pero no importa vamos a seguir los que los que quedaron pues vamos a seguir listo y los que no mañana nos vemos les estaba mostrando no importa, no importa si se salieron muchas personas es normal porque se fue el internet y pues no lograba conectar pero los que logren quedarse acá un ratito vamos adelantando listo igual mañana vamos a reforzar muchísimo mañana vamos a darle duro dos horas mañana le damos dos horas para compensarles el tiempo listo no se preocupe bueno ahí están ingresando vamos a dar dos minuticos a que terminen de ingresar y seguimos con nuestro análisis técnico que íbamos en la parte de bitcoin bueno vamos a ponerla acá dos minuticos mientras va volviendo todos los programas listo listo gracias gracias por volver gracias gracias ahí estamos ahí estamos y ya saben que si en el peor de los casos se me vuelve a ir el internet ya no reinicio más y nos veríamos mañana esta clase estará en youtube si va a estar en youtube vamos a hacerla ahí estamos grabando para que todos la vean por youtube tranquilos ahí estamos grabando bueno dos minuticos y nos vamos con la continuación de la clase muchachos ahí van ingresando ya casi todos muy bien vamos a abrir bin x nuevamente vamos a abrir la clase de mañana aún no la vayas a quitar de youtube aún no la he visto bueno pues les recomiendo que la vean rápido porque no la voy a dejar ahí para siempre la voy a quitar aquí por la lluvia el internet está muy malo dice ronny bueno por acá también no importa vamos a darle hasta donde se pueda muchachos esto es trading en vivo y pues esas cosas pasan vamos a seguir que ya hay más de 140 personas conectadas vamos a seguir con el entrenamiento listo porque sé que hay unos que están muy puntuales y vamos a darle preferencia a todas las personas listo miren les había dicho y les había explicado ahí estábamos grabando les había dicho y les estaba explicando le regalo un corte de cabello excelente bueno vamos a poner el chat acá a un lado para no distraerme miren estábamos hablando de BINX que es la plataforma con la cual vamos a operar listo ya vamos a ir a hacer una entrada para que ustedes vean pero antes ustedes necesitan conocer cómo funciona trading y yo les estaba explicando algo que se llama estructura de mercado o ciclos de mercado chicos miren ustedes tienen que saber esto de la mejor manera la única dirección es la siguiente el mercado se mueve en tres fases número uno número uno número uno tenemos una tendencia alcista listo grabes en muy bien eso grabes en muy bien eso tenemos una tendencia alcista número dos tenemos una tendencia bajista esa es la segunda el segundo tipo de tendencia es la única forma en que el mercado se les va a mover listo acá número dos ahorrar este y número tres y número tres tenemos una estructura o una tendencia la cual le vamos a llamar rango consolidación o lateralización es lo mismo las tres significan exactamente lo mismo listo para que no se me vayan a confundir se vayan a confundir los tres significa igual listo miren si ustedes dominan esto créanme y se los digo por experiencia propia de que ustedes van a ser muy rentables porque la base de todo parte de la direccionalidad que usted le dé el movimiento o que usted le dé a los mercados la dirección del mercado es la cual le va a llevar a usted a determinar si usted va a buscar una compra o va a buscar una venta listo eso es lo que va a hacer la dirección del mercado y como lo logramos pues con los ciclos de mercado listo entonces el mercado alcista claramente nos va a hacer lo siguiente nos va a hacer desde un punto cero nos va a hacer algo que se llama alto por medio de un impulso un retroceso el retroceso siempre va a ser lento y luego va a ser un nuevo impulso que nos dibuja acá y que panorama nos dibuja nos va a dibujar un máximo mínimo y un mínimo listo el mercado siempre les va a dibujar esta fractalidad en el gráfico usted y yo no podemos ir a comprar acá especulando de que el mercado va a subir no nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar impulsos correctivas y por la zona de abajo vamos a buscar un nuevo impulso listo haga de cuenta que usted va a comprar una camiseta o una gorra o algún accesorio para usted ponerse y acá se lo están vendiendo en 100 dólares y en la parte de abajo se lo van a vender en 50 dólares con descuento ustedes donde comprarían la camiseta pues obviamente por simple lógica en 50 dólares listo por esa razón siempre vamos a comprar barato y vamos a vender caro oferta y demanda listo número uno tener el concepto claro de que el mercado en una tendencia alcista como lo es esta primera vamos a esperar esos impulsos retrocesos y nos vamos a posicionar por esta zona de acá listo en determinado punto el mercado si le supera el máximo anterior que es este de acá cuando viene y le hace un rompimiento de estructura listo eso significa que el mercado le está haciendo un alto más un alto más alto que el alto anterior este máximo supera este máximo de acá por ende se convierte en un alto más alto listo eso se va a convertir en un alto superior a este y ese es la estructura que el mismo mercado nos da mostrando entonces si yo voy entendiendo eso significa que estoy siguiendo el mercado de la dirección correcta vamos a esperar otro retroceso y un nuevo impulso listo al hacer el retroceso pues significa que nos hizo un mínimo más alto un bajo más alto listo porque miren que este bajo de acá o este mínimo está por encima de este por eso se le llama bajo más alto o mínimo más alto miren entonces en esta estructura vemos nuevamente un rompimiento al alza un rompimiento al alza claramente el mercado nos va mostrando un voz que significa rompimientos y nosotros en estas zonas de acá no compramos no compramos tampoco compramos porque estamos haciéndolo mal si compramos acá nos vamos a chupar toda la caída y no es la idea listo vamos a esperar nuevamente un retroceso y vamos a esperar un bajo más alto y allí nos posicionamos en las partes bajas en las partes bajas listo muchachos esto significa que es una tendencia alcista la cual nos va haciendo máximos más altos y mínimos más altos listo espero que les haya quedado muy claro la tendencia alcista cuál es la recomendación número uno acompañar siempre la tendencia si el mercado es alcista yo tengo que irme a favor de la tendencia listo ir a favor voy a anotar a favor de la tendencia porque si yo me voy en contra es como si usted se fuera a navegar en contra del mar si usted se va en contra de la corriente le va a ser más difícil más difícil navegar en el mar pero si usted se va a favor de la corriente pues la corriente lo va a lo va a impulsar y va a ser más fácil listo concepto número uno espero que les haya quedado claro espero que les haya quedado claro ahora vamos a ver que es una tendencia bajista una tendencia bajista pues viene siendo muy similar pero ya partimos de un punto cero en la parte alta donde el mercado por medio de ondas por medio de impulsos retrocesos nuevamente impulsa rompe la estructura retrocesos impulsa sigue rompiendo la estructura sigue haciendo retrocesos lentos para luego hacer una tendencia claramente bajista en este caso pues estamos hablando de de que los bajos se convierten en más bajos bajos más bajos y nos está haciendo rompimientos en este caso ya de arriba para abajo Andrés entonces donde busco las ventas en este caso pues en los retrocesos en las partes más bajas perdón en las partes más altas listo recuerden que esto vendría siendo así de la siguiente manera máximo y tenemos los mínimos en la parte baja listo porque la estructura ya se desarrolla de una manera diferente ya se desarrolla por decir así al contrario listo mínimo máximo luego tenemos acá un bajo más bajo bajo más bajo listo y el mercado pues me va haciendo un alto pero este alto es más bajo ¿por qué? porque miren que este alto está superando este alto anterior este bajo de acá está siendo superado por este bajo más bajo por ende se convierte en un rompimiento estructural listo chicos así que estructura de mercado básica intermedia para que todos ustedes sepan y comprendan cómo es que se mueve el mercado listo todavía no les voy a habilitar para que rayen vámonos con la última y yo que sé que todo esto les va a servir para cuando se conviertan en traders más expertos pues lo tengan muy claro listo número 3 rango consolidación o lateralización es cuando el mercado por medio de bajos y altos se mueve en una dirección lateral es decir que no coge para arriba ni para abajo en este caso nosotros no vamos a operar los rangos no vamos a operar los rangos andrés porque no operamos los rangos porque los rangos como el mercado puede hacer un rompimiento de estructura al alza y un rompimiento o un rompimiento de estructura a la baja pues simplemente nosotros no vamos a apostar en el mercado nosotros vamos a esperar que el mercado rompa para que nos haga una tendencia alcista o rompa para abajo para que nos haga una tendencia claramente bajista listo es decir que en estos casos nosotros en ventas vamos a operar acá acá y en y en compras también una tendencia alcista pero en este caso de acá lo anulamos por el momento y usted no lo va a operar es mi recomendación desde mi punto de vista y desde mi experiencia que usted no lo haga yo les quiero mandar esta fotito a los grupos para que ustedes la tengan y para que la interioricen listo ya los administradores le envían la foto al grupo para que ustedes lo tengan y entiendan la estructura de mercado y los ciclos de mercado listo ahorita vamos a ir a verlo a la gráfica para que ustedes noten cómo se hace mire si yo me voy a un gráfico diario en bitcoin que es el par que estamos analizando hoy claramente él me va a mostrar claramente él me va a ir mostrando vamos a h1 estructuras miren lo siguiente miren mirenlo en la parte de acá tenemos un punto más bajo si o no se los voy a marcar mirenlo acá punto más bajo tenemos un punto máximo y miren que en toda esta tendencia alcista la cual estamos viendo en este patrón el mismo mercado nos hace impulso retroceso nos hace un bajo impulso rompe esta estructura anterior retroceso impulsa retroceso impulsa listo miren que claridad nos va mostrando el mercado y nosotros lo que debemos hacer es que seguir esa estructura que se las estoy mostrando acá alcista listo dónde vamos a comprar voy a habilitar el chat vamos a habilitar el chat para que vayan participando chicos quiero que participen por favor van a rayar y luego de que rayen pues lo van a borrar o si no pues vuelvo y les quito el anotador listo de una manera muy respetuosa quiero que lo hagan pero sin ir a anotar bobadas listo ahí está dónde me dicen ustedes que comprarían en esta tendencia alcista muchachos dónde anotarían dónde comprarían impulso impulso retroceso impulso dónde comprarían muy bien muy bien muy bien dónde más muy bien listo excelente muchachos listo gracias gracias ya pueden borrar pueden borrar borren 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 por favor borren por favor yo les digo cuando vuelven a rayar listo para poder que participemos todos a ver si me estoy haciendo entender listo entonces claramente nosotros tenemos una estructura alcista ya ahí definimos la dirección del mercado listo ahora miren lo siguiente miren lo siguiente por favor dígame en qué estructura es esta esto es voy a habilitar el chat yo habilito el chat muchachos miren lo siguiente esto es una estructura alcista bajista en rango o en consolidación ahí ya les habilité el chat los leo en el chat los leo los leo miren 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 esta estructura de acá tenemos altos y tenemos bajos que les acabo de enseñar sobre esto punto más bajo punto más alto punto más bajo punto más alto punto más bajo punto más alto punto más alto rompe estructura lateralización rango 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 super super están concentrados eso es lo que me gusta que estén concentrados muy bien listo vámonos entonces en base a eso que les acabo de enseñar voy a eliminar un momentico todo esto para poder ir a enseñarles muchachos la estructura que yo manejo en el trading listo miren lo siguiente vamos a analizar bitcoin a profundidad y yo quiero que todos me presten muchísima atención porque mira el movimiento alcista que está haciendo eso es un movimiento para buscar compras listo miren el mercado venía en una estructura en una estructura y de un momento a otro hace un movimiento fuerte el cual nos rompe la estructura eso nos lleva a tomar decisiones por lo menos en h1 en h1 en h1 de que el mercado está empezando a hacer una tendencia que alcista porque miren como nos hace un boss en esta zona viene rompe la estructura rompimiento de estructura nos dibuja inmediatamente un punto más bajo nos dibuja un punto muy bajo mírenlo acá punto más bajo que es el cual yo debo determinar para operar y desde aquí va a partir la direccionalidad y vamos a bajarnos a m15 para que vean como en 15 minutos está dibujándonos una dirección listo el mercado en la parte más baja viene hace un movimiento como si fuera romper a la baja que le vamos a llamar toma de liquidez cada que ustedes vean esta X significa toma de liquidez muchachos el mercado hace acumulación el rompimiento el cual manipula el mercado y luego viene y hace un rompimiento listo en ese movimiento nos va a dar la dirección del mercado mírenlo acá acá nos dice listo Andrés ya rompo para arriba hago un movimiento de una estructura bajista a la alza y a partir de allí este que se llama CH le vamos a llamar CH listo este CH significa cambio de carácter listo ahí van grabándose la terminología en el proceso entonces miren como el mercado nos hace impulso retroceso lento como les dije viene mitiga este bloque de acá nosotros vamos a marcarlo porque este bloquecito es nuestra zona de compras y a partir de allí él empieza a hacer un movimiento mucho más alto rompiéndome los altos mírenlo acá rompe esta estructura hace un rompimiento un boss y sigue con una tendencia alcista retrocede retrocede hace lateralización y hasta el momento nos está mostrando que está rompiendo toda esta zona de acá listo al romper esa zona de allí ya nos confirma ya nos confirma de que el mercado debería retroceder para seguir subiendo por eso yo les digo miren rayeme por favor allí voy a habilitar el rayador quien compraría en este punto de acá dígame quien va a comprar allá y también dígame quien compraría en el retroceso en esta zona de acá listo cuantos comprarían arriba cuantos comprarían abajo yo quiero saber quienes comprarían acá y quienes comprarían acá los leo en el retroceso eso ahí pueden ir rayando muy bien en el retroceso muy bien para abajo para abajo para abajo dicen compra abajo el retro el retro compro sí retro retro excelente excelente prohibido 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 comprar acá prohibido comprar en máximos grábese eso conmigo muchachos prohibido comprar en máximos siempre vamos a comprar en los mínimos listo seguimos hay una herramienta llamada fibonacci que yo les voy a ir enseñando también recuerden que todo es un aprendizaje nadie nació aprendido muchachos pero yo les estoy señalando nuestro punto más bajo en este caso tendríamos un punto más alto y toda esa zona que les estoy mostrando allí sería la zona que nosotros vamos a ir a operar listo nosotros vamos a ir a operar el punto más alto y el punto el punto más bajo que es de donde el mercado hace un movimiento al alza listo mire como el mercado le va dibujando a usted todo andrés y dónde tiene los indicadores dónde tiene las emas dónde está el soporte y la resistencia dónde está enseñando la japonesa no 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 yo les estoy enseñando trading avanzado desde ya les estoy enseñando trading profesional para que no pierdan tiempo en indicadores porque no funcionan desde mi concepto esos indicadores no tienen cómo leerle un gráfico real no tienen cómo decirle la acción del precio porque el mercado se mueve por emociones el mercado se mueve por psicología de las personas y el mercado se mueve por medio de ondas ondas el mercado no se va a mover que porque acá hay una línea el mercado no se va a mover que porque acá hay una ema y que esta ema se cruzó con esto entonces que eso va para abajo no esto es falso por eso en la imagen la cual fueron ustedes invitados a estos chats decía conozca la estrategia que el 95% de los traders no sabe que solamente el 5% tenemos esa estrategia la cual yo les estoy enseñando listo y esa estrategia significa que vamos a operar con los bancos mire lo siguiente el mercado acá me está mostrando una posible baja o sea que yo podría operar este retroceso claro que si yo puedo operar este retroceso y para eso pues me voy al exchange al exchange y monto una operación para que ustedes vean como se programa listo este movimiento me está diciendo que bitcoin posiblemente desde este punto venga a hacer el retroceso hasta esta zona la cual teníamos marcada ¿sí o no? entonces nos vamos para el exchange lo voy a hacer despacio para que se lo graben vamos al botón del lado izquierdo que dice comprar o vender en este caso como vamos para abajo pues vamos a dar ventas short vamos a darle short que significa ventas le damos click y miren que el mercado acá me muestra vamos a ver en 5 minutos vamos a bajar un gráfico de 5 minutos para verlo de una manera más clara esta herramienta que les estoy mostrando acá se llama riesgo-beneficio y este riesgo-beneficio nos muestra un punto de entrada nos muestra un punto de cortar pérdidas y nos muestra una toma de ganancia listo en este caso yo voy a entrar acá especulando recuerden que el trading es especular para qué dirección va el mercado en este punto que dice principal vamos a añadir el margen que son mil dolaritos vamos a ponerle mil dolaritos y vamos a darle un apalancamiento x10 y le vamos a dar shortear listo cuando yo monto mi operación inmediatamente en la parte de abajo me va a salir cuánto voy ganando o cuánto voy perdiendo en el momento listo si el mercado desde este punto en el cual yo acabo de hacer la entrada decide tomar una dirección bajista pues yo pues yo voy a salir positivo si de lo contrario el mercado sube acá yo tengo que cortar rápidamente las pérdidas para no dejar que se me coma la cuenta listo voy a poner acá el riesgo beneficio ponemos un stop loss en este punto ponemos un profit puede ser acá en este punto y acá nos dicen los porcentajes estamos arriesgando un 0.68 para ir por un 2% excelente riesgo beneficio listo miren allí ya se nos empieza a mostrar en verdecito porque significa pues que el mercado ya va a nuestro favor listo como programamos nuestro stop loss para cortar la pérdida en determinado momento en que suba pues yo me voy a parar encima y le voy a dar doble clic le voy a dar en input y miren que acá me dice profit y abajo dice stop loss pues yo con mi precio stop loss lo copio me vengo para BINX y lo pongo en esta flechita que dice TP activo mi stop loss lo pego acá inmediatamente él me va a decir donde me va a cerrar la pérdida me dice Andrés si la operación a usted se le llega a ir en contra pues la vamos a cerrar con un 5% de pérdida equivalente a 56.78 dólares pero si de lo contrario su operación sale positiva y se va para abajo como usted está diciendo pues vamos a copiar el profit venimos para acá y lo ponemos donde dice establecer TP si el mercado se le va a favor usted se va a ganar un 21% equivalente a 213 dólares ahí estamos manejando el riesgo beneficio y le damos ok listo y allí ustedes dejan la operación programada por si usted de pronto tiene que trabajar tiene que estudiar no tiene tiempo de estar en la pantalla pues su operación se le va a cerrar en ganancia o en pérdida listo siempre tiene que ser superior la ganancia miren lo siguiente ojo con lo que les voy a enseñar acá en el mercado real usted no puede operar contra tendencia lo que yo les decía ahora es decir el mercado hace impulsos retrocesos impulsos usted puede operar hace este retroceso pero mire que de acá a acá hay muy poquito movimiento por eso estamos operando en contra porque la tendencia grande es esta la posibilidad posibilidad mayor en este caso es de que el mercado suba listo y nosotros con paciencia tenemos que esperar desde acá que el mercado baje para tomar una buena entrada con mayor seguridad listo acá estoy entrando por entrar para enseñarles cómo vamos a ir posicionando las órdenes pero nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama Fibonacci desde el punto más bajo que en este caso sería este de acá hasta el punto más alto muchachos mirenlo punto más bajo lo voy a marcar punto más bajo y punto más alto listo pues que ya tenemos el punto más alto marcador miren este rango que estamos marcando acá si yo me voy a tres minutos claramente vemos que la tendencia es muy alcista muy alcista y que yo tengo que esperar que el mercado me haga un retroceso para yo comprar con descuento listo Andrés ¿cómo funciona el Fibonacci? el Fibonacci funciona desde el punto más bajo hasta el punto más alto esta herramienta nos va a medir de cero a cien cuánto es el retroceso si es de un 38% para seguir subiendo si es de un 50% para seguir subiendo si es de un 61.8% para seguir subiendo o si es un 85.90% para seguir subiendo listo por eso les digo en máximos no debemos comprar en esta zona de acá abajo si podemos especular entonces yo que hago marco mi zona la cual yo considero que el mercado debería ir a a buscar antes de seguir subiendo marcamos el rompimiento de la estructura mírelo acá como viene y rompe la estructura este es el rompimiento voy a quitar esto para que no se me enreden listo este rompimiento que nos está mostrando el mercado acá es mi zona de compras yo cojo y marco todo el bloque porque en esa zona están los bancos los fondos de inversión y las instituciones y yo tengo que operar a la par con ellos yo no puedo ir a operar en un punto donde yo no debo operar porque lo más seguro es que pierda dinero listo entonces a estos puntos les vamos a conocer como POI listo muchachos vamos a conocer esto como POI ¿qué significa POI Andrés? significa posible punto de interés el posible punto de interés es esta zona es decir que yo tengo que esperar con paciencia que Bitcoin venga caiga y que por esta zona entramos buscando este movimiento fuerte esta zona de acá esta zona de acá no se opera esto acá no se opera esto acá no se opera listo para tener mayor efectividad acá vamos a mostrarles como como el stop loss nos va a permitir cortar la pérdida y no nos va a dejar que el mercado se siga yendo para arriba mire ahí automáticamente el stop loss cierra y eso es todo tenemos que buscar otra entrada pero la entrada perfecta para nosotros viene siendo acá abajo que es nuestro punto mire ponemos el stop loss debajo del mínimo podemos ponerle un 1% de pérdida y vamos a buscar un riesgo beneficio de un 3% estamos haciendo un 3 a 1 ¿qué significa eso Andrés? pues que si yo voy a arriesgar de mi capital un dólar es porque mínimo me voy a ir a ganar 3 si usted está arriesgando un dólar en el mercado para irse a ganar 1 eso significa una apuesta eso significa que usted está en un casino listo mire el mercado como sigue subiendo para eso utilizamos el stop loss nos sigue haciendo altos más altos nos sigue haciendo altos más altos nos sigue rompiendo estructuras mire como rompe estructuras y nos va diciendo que el mercado va a seguir subiendo claramente el mercado nos va indicando ahora si yo me voy a la parte izquierda de donde venía el mercado yo voy a encontrar un punto importante en el cual el mercado debe ir a tomar que sería esta zona de acá listo se las voy a marcar este order block que le vamos a conocer este order block en una temporalidad de H1 significa que podríamos buscar una venta listo porque la temporalidad de H1 como venía vamos a mirar la temporalidad de H1 como venía mira lo siguiente veníamos veníamos de la siguiente manera pero yo le abro un poco la gráfica veníamos haciendo impulsos impulsos retrocesos impulsos retrocesos impulsos retrocesos impulsos y esto de acá es un retroceso en una temporalidad de H1 es decir que esto tiene que venir hasta el último alto donde yo puedo seguir buscando ventas por esa razón es que yo cojo mi herramienta y marco esta zona de acá y marco esta zona de acá porque significa que el mercado va a ir a buscar esa zona que fue la zona de reacción la cual conocemos como punto original y punto decisional el decisional y el extremo porque el mercado nos dice Andrés luego de un impulso va a venir al retroceso va a venir todo esto se va a convertir en una resistencia la cual el mercado va a ir a liquidar para luego bajar y ahí le va dibujando el patrón el cual usted debe seguir bueno 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 recordemos que el proceso de hacer trading no se aprende de la noche a la mañana hay que ver varias veces los videos practicar y prestar atención eso dice Francisco claro que sí bueno tranquilos si no entienden si no entienden mucha información es normal apenas están entrando al mundo del trading muchachos yo llevo cuatro años cuando yo vi estas gráficas por primera vez no veía sino electrocardiogramas ahí entonces tranquilos si ustedes están igual no se preocupen ¿listo? cambiaste mi forma de ver el trading Andrés muchas gracias estimado ¿puede repetir nuevamente? sí señor todavía no hemos terminado con la clase hoy les estoy enseñando cómo analizo el mercado de manera profesional y cómo estamos haciendo las entradas de compra y de venta vamos a buscar otra entrada en otra criptomoneda ¿listo? me vengo para el lado izquierdo vamos a buscar una entrada en XRP por ejemplo ¿listo? miren lo siguiente a simple vista ustedes ¿qué tendencia ven muchachos? a simple vista ustedes ¿qué tendencia ven? tenemos una tendencia alcista tenemos una tendencia alcista ¿tenemos una tendencia bajista o tenemos una tendencia lateralizada? los leo en el chat alcista 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 bien muy bien muy bien me gusta me gusta que estén prestando atención y que estén valorando toda esta información que créame que es muy importante vámonos entonces a M5 miren lo siguiente ¿qué me está mostrando el mercado en M5 muchachos? me muestra inmediatamente me muestra puntos más bajos puntos más bajos mirenlo acá tenemos un punto bajo y nos está mostrando que ya rompió nuestro punto que teníamos como el punto más alto ¿listo? mirenlo allí a eso lo conocemos como un rompimiento de estructura miren lo siguiente tenemos impulso retroceso impulso rompió toda esta zona retroceso lento impulso rompió toda esta zona retroceso va a ir a ser impulso para romper esta zona entonces ya sabemos para qué dirección vamos a ir a a buscar el mercado a esto le vamos a conocer como voz a esto le vamos a conocer como voz a esto le vamos a conocer como altos iguales que en el momento que lo rompa pues se va a llamar voz ¿listo? por el momento hay que esperar que lo rompa pero miren lo siguiente impulsó corrigió pum compras y el mercado se va yendo de bloque en bloque mirenlo acá última vela contraria antes de un movimiento fuerte ¿listo? vamos a entenderlo así para que lo vayan a marcar ¿cuál es la vela? ¿cuál es la vela que me ocasiona acá la ruptura? esta ruptura de acá mirenla esta ruptura de acá que me hace altos iguales y me lo rompe este bloque este bloque muchachos que les voy a señalar acá miren esto se los voy a poner con un ojito para que lo empiecen a analizar esto le vamos a llamar order block significa bloque de órdenes donde las personas la mayor cantidad de bancos fondos instituciones hace sus compras ¿listo? bloque de órdenes esto se llama OB ¿listo? order block esto le vamos a conocer como order block cuando el mercado hace un order block inmediatamente viene lo mitiga lo rellena y aquí viene y nos hace un nuevo order block y el mercado se va yendo de bloque en bloque miren lo chévere que el mercado le va dibujando la dirección venía en una estructura lateralizada rompe miren por lo que nosotros no operamos lo básico de todo el mundo miren las personas común y corriente o sea el 95% de las personas que hace trading el 95% de las personas opera indicadores opera soportes y resistencias opera patrones de velas nosotros no vamos a usar eso ¿por qué? porque miren zona de piso zona de piso zona de piso acá voy a buscar compras especulando que el mercado se va a ir para arriba y mentiras que echa para abajo ¿por qué pasa eso? porque el algoritmo interbancario y porque los brokers y los exchanges saben que todo el mundo entra acá entonces como todo el mundo entra allí el mercado siempre ustedes van a ver lo siguiente vamos a marcar esta raya acá que se llama toma de liquidez listo el mercado viene y se va a llevar el dinero de todas las personas que no saben hacer trading y de todas las personas obviamente que están iniciando en el momento entonces el mercado le dice listo luego de que con esta vela claro porque todo el mundo queda se ponen acá pun entrada vamos para arriba muchachos y vamos para arriba entonces imagínense las personas entran acá confiadas de que el mercado va a subir ponen su toma de pérdidas acá y ya lo saca el stop loss listo generalmente viene los liquida y después sube entonces usted se va a encontrar con el mercado que le va a decir uy me sacó el stop loss y de ahí subió es por eso toma de liquidez y luego de que toma la liquidez por fin viene y rompe toda la estructura listo miren ahí como dibuja de lindo el rango que les enseñé ahora mírenlo impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso rompimiento de estructura manipulación y luego viene y distribuye por encima de todos estos altos por encima de todo este alto por encima de todo este alto listo ahora entendiendo esto y entendiendo la dirección del mercado vamos a seguir yéndonos de bloque en bloque este bloque de acá ya pasaría a ser nuestra zona a mitigar listo hay algo que se llama en el mercado imbalance y es cuando el mercado nos deja un vacío como el que nos dejó acá mira lo siguiente el mercado en toda esta zona ha dejado algo que se llama imbalance grábese grábese todos esos términos imbalance el mercado debe estar completamente rebalanceado debe estar bien distribuido y por eso el mercado hace altos y bajos esto significa que yo acá no puedo ir a comprar porque tengo que esperar un retroceso fuerte que venga hasta mi punto de interés se me lleve el bloque que tenía y ahí sí voy a entrar con mayor probabilidad de que el mercado suba porque esta zona ya cumplió y ya se llevó el dinero de las personas que habían hecho su compra inicialmente acá es decir el mercado no se va a ir con el dinero sin el dinero de la gente el mercado siempre en los imbalances tiene que ir a llevarse todo eso listo hasta ahí vamos muy bien vamos a ver los leo en el chat un momentico imbalance esta clase van a reforzar mañana me imagino claro que sí mi zoom bueno por favor Andrés listo 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 puedes usar todas las plataformas cuánto es lo mínimo para entrar mínimo les recomiendo que le metan al mercado 100 dólares para que empiecen a operar pero primero háganlo en demo listo en demo no van a perder dinero real mientras cogen el tiro a las plataformas y demás listo seguimos 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 vamos a seguir hoy bueno entonces miren lo siguiente si el mercado se demora para bajar desde este punto hasta acá pues yo no me voy a quedar esperando eso yo voy a buscar el último bajo en este caso sería el que ocasiona el rompimiento de la estructura y ese sería mi segundo punto a ir a buscar como una entrada más temprana listo esta entrada de abajo es muy válida pero se va a demorar es decir que yo puedo operar en esta zona de acá puede haber una reacción al alza y luego puede bajar listo entonces yo voy a aprovechar esos movimientos que me da el mercado listo tomo mi punto más bajo tomo mi punto más alto marco toda la estructura y este es el rango que yo voy a operar este rango de acá miren lo chévere que vamos reduciendo de mayor temporalidad y vámonos a tres minutos miren lo siguiente esto es un impulso esto es un retroceso el cual está haciendo de manera lenta y el movimiento que me ocasionó ese impulso fue este bloque de acá última vela contraria o última vela de retroceso antes del movimiento fuerte listo también puedo marcar esta zona de acá como una zona importante porque tiene imbalance listo miren el imbalance lo chévere que se los muestra al mercado el mercado siempre les va a dejar un vacío mirenlo acá entre esta velita de acá y esta velita de acá hay un vacío hay un hueco en el mercado en cualquier momento sea ya o sea un día o sea en tres horas el mercado tiene que ir hasta este punto tomar el dinero de la gente entran los bancos entran los bonos de diversión y pum ahí es donde impulsa por ejemplo en este movimiento de acá el mercado en este bloque que traía anteriormente este de acá lo tocó de manera perfecta inmediatamente hizo un impulso a la alza listo 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 profe excelente clase si opera igual en binx que en binance si señor en que plataforma empezaríamos vamos a empezar en binx por ahora yo analizo tradingview acá super porque esa cripto no paraliza con bitcoin claro que si mire que xrp va subiendo y bitcoin vamos a ver mire ahí está igual ahí está igual en este momento está cayendo un poquito y pues xrp también cae listo andrés si yo puedo hacer scalping claro yo puedo hacer scalping en un minuto si quiero listo mire como el mercado nos va mostrando las tendencias en temporalidades menores donde haría yo mi compra o mi venta pues acá tengo un punto importante y acá tengo otro punto importante recuerden que si ustedes tienen la experiencia el conocimiento ustedes pueden operar para arriba y para abajo pero siempre les voy a recomendar acompañar la tendencia acompañar la tendencia es decir acá montarnos yo puedo hacer acá una compra sí pero no va a salir tan bien mire ahora acá hay un punto importante que es todo este bloque de acá yo puedo hacer scalping si yo me quiero meter acá en compras en una entrada rapidita por ejemplo yo le voy a dar acá riesgo beneficio pongo mi stop loss pongo mi profit copio mi precio de entrada me voy para bin x busco la moneda xrp vcdt voy a en long porque voy en compras pongo acá mis mil dólares pongo acá mis mil dolaritos uy no me deja voy a poner acá mil dólares vamos a ver que está haciendo allí recuerden que antes hay que mirar eso muy bien vengo para acá y le doy comprar listo miren cómo se me va a activar la orden en la parte de abajo inmediatamente acá ya va corriendo mi operativa de xrp listo diciendo que tenemos un riesgo beneficio de la siguiente manera yo acabo de entrar en esta velita en esta velita negra yo no miro patrones de vela muchachos porque yo no opero patrones de velas pero tendencias de estructura de mercado bloques y lo que conocemos como smart money concept que son los conceptos inteligentes del trading listo miren lo siguiente entramos acá impulso retroceso si yo le tiro un fibonacci desde el punto más bajo hasta el punto más alto me está dando una zona importante que es el 75 o incluso podría buscar un 80% de retroceso y miren como el mercado viene en este punto y se nos lleva toda esta liquidez miren toda esta liquidez el mercado ya se la está comiendo que es donde está el dinero del mercado listo y donde tenemos un bloque por ejemplo mire acá tenemos un bloque en esta zona hay un bloque es decir que mi entrada perfecta tendría que haber sido en la mitad del bloque normalmente podemos entrar en la mitad del bloque listo solamente que obviamente por cuestiones de tiempo y demás lo estoy haciendo de una manera rápida lo que me interesa es que ustedes aprendan a montar las órdenes como pongo mi stop loss Andrés le doy encima doble clic me vengo para abajo donde dice precio stop loss y lo copio doble clic lo copiamos nos vamos para bin x y acá le damos en este lapicerito clic y vamos a poner stop loss pegamos me dice que si se me va en contra la operación me quita 59 dólares y si por el contrario el mercado sube donde yo quiero que suba 0.4072 lo copio activo mi profit significa que me va a dar 51 dólares no déjame yo lo acomodo porque tenemos un 1 a 1 y eso no me gusta lo normal es que sea por lo menos un 3 a 1 listo vamos a ponerlo acá riesgo beneficio siempre muchachos tiene que darle más de lo que van a perder me dice que me va a dar 150 dólares de ganancia o que voy a perder 60 listo le doy confirmar y ya la orden queda automatizada Andrés y si yo quiero cerrar antes la operación pues si usted quiere cerrar antes mire que acá dice la palabra cierre y ahí ustedes le pueden dar y lo pueden cerrar de manera manual listo entonces por el momento ya que resta resta de que usted monte su operativa de que usted monte su operativa y la deje correr recuerden que el mercado fractal y el mercado se les va a mover por medio de ondas es decir que el mercado desde acá no va a subir derecho el mercado mire cómo se mueve acá mire sube baja sube baja y luego pum está ya retrocede sube baja entonces acá podemos lateralizar puede subir puede bajar hasta llegar a nuestro profit o hasta que nos saque nuestros top loss listo lo primero que pasa eso sería una entrada programada una entrada excelente la cual ustedes pueden ir a analizar poco a poco a medida que van conocimiento Andrés estaría bueno que expliques eso del ratio beneficio stop loss stay profit para acomodarlo por porcentaje es más fácil para eso de uno de pérdida y buscar tres de ganancia listo ya les aclaro esa parte ya les aclaro vamos a hacerlo acá a un lado mientras la operativa sigue corriendo muchachos escríbanme por favor en el chat uno 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 a las personas que les esté gustando el entrenamiento que estén entendiendo todo el análisis técnico estructura avanzada y demás uno 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 eso eso a reventar a reventar uno 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 cuántos cuántos uno 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 muy bien vamos a ponerlo acá súper 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 chicos uno 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 del en del en uno si les está gustando el entrenamiento muchachos uno 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 excelente excelente seguimos 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 ahí está con nuestra entrada está excelente uno 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 bien 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 seguimos vamos a darle entonces muchachos a otro concepto el cual ustedes yo quiero que lo aclaren bien y es el riesgo beneficio que es esta herramientica de acá listo gracias 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 muchachos espero que estén aprendiendo muchísimo me alegra que estén aprendiendo mucho vamos a ver esta herramienta que se llama riesgo beneficio es una de las más importantes listo a ustedes puede que les aparezca de otro color recuerden que yo manejo colores diferentes pero lo normal es en la parte de arriba verde y en la parte de abajo rojo listo eso es lo normal que a ustedes les va a aparecer en sus gráficos en el caso mío yo tengo la parte roja la cambié por negro y la parte verde la cambié por azulito es lo mismo listo no se vayan a confundir tenemos lo siguiente tenemos un punto inicial tenemos que cortar las pérdidas rápido y tenemos que dejar que las ganancias corran hasta la parte alta listo entonces inicialmente por ejemplo bitcoin vale 16 mil dólares ¿qué quiero decir con eso Andrés? pues que mi punto de entrada se va a estar dando especialmente en los 16 mil dólares listo ese es mi punto de entrada mi punto de salida a esto le vamos a llamar punto de entrada listo punto de entrada muchachos tranquilos que para eso les estoy enseñando todos estos conceptos de una manera básica y sencilla listo punto de entrada mañana les voy a dar un breve repaso a todos los que de pronto siguen confundidos tranquilos que esto no va a finalizar acá no nos vamos a quedar con una clase ya no esto sigue mi punto de salida el cual vamos a conocer como T y Profit que yo les enseñaba ayer en el glosario que significa toma de ganancias es el siguiente va a ser en la parte alta y por ejemplo podemos decir de que bitcoin subió de 16 mil dólares y ya no vale 16 mil sino que vale 17 mil por ejemplo vamos ganándonos mil dólares y cuando el mercado llegue a mi T y Profit pues yo en este recorrido donde el mercado venía haciendo impulso retroceso impulso retroceso semi activa mi orden de compra viene y sube y eso significa que yo salí positivo T y Profit ahora como nadie es adivino en el trading como solamente somos especuladores que estudiamos el mercado para definir la posible zona la cual podría ir a buscar el mercado pues si el mercado baja por ejemplo a 16 mil 500 perdón a 15 mil 500 pues yo no puedo dejar que las pérdidas me coman espere que lo borre acá un tico un tico 16 mil vamos a copiarlo ahora sí yo no puedo dejar que el mercado baje y se me coma toda la cuenta no 15 mil dólares entonces lo que yo hago es tratar de cerrar rápido tratar de cerrar rápido y a este punto de cierre se le va a conocer como stop loss cortar la pérdida yo puedo operar sin stop loss sí pero lo más seguro es que quememos la cuenta si operamos sin stop loss ¿por qué? porque el mercado a veces nos ponemos a esperar que baje y suba y mentiras que nunca sube y nos quema la cuenta entonces mire lo siguiente estos tres puntos son los que usted se va a grabar punto número uno stop loss punto número dos punto de entrada punto número tres take profit listo esos tres puntos por favor grábeselos ahora Andrés ¿qué significa poner el stop punto de entrada? significa lo siguiente vamos a copiar todo esto vamos a copiar todo esto para que nos quede igual acá listo vamos a copiarlo acá ahora sí ahora sí ahora sí mire si el mercado venía de la siguiente manera si el mercado venía de la siguiente manera mire mire lo siguiente acá vamos a hacer un rectángulo con esto a ver si este me sirve listo y voy a ponerlo verde para que ustedes que tienen gráfico verde no se me enreden si el mercado venía subiendo así por ejemplo acá sube 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 por medio de sus velas japonesas que nos van dejando la mecha nos van dejando la mecha ¿sí o no? van dejando mechita nos van dejando mechita y luego que esperemos el retroceso 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 se nos activa la orden cuando nosotros veamos en el mercado que todo este patrón que todo este movimiento déjeme yo lo copio acá voy a desarrollarlo acá al lado nuevamente por ejemplo acá déjeme yo coger la herramienta que se me perdió acá está listo entonces veníamos acá se nos activó la orden y luego el mercado desde ese punto empieza a escalar sube 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 el mercado todavía no ha llegado a mi punto que sería este de acá arriba el cual me daría ganancias este mercado de acá arriba me daría mi ganancia y este mercado acá abajo pues me daría mi perdida listo vamos a ponerlo en rojito si yo voy ya ganando dinero si yo voy ganándome por ejemplo si yo me voy ganando aproximadamente en este punto de acá vamos a poner el este si yo me voy ganando en el punto uy lo borré si yo me voy ganando en este punto muchachos de acá 200 dólares por ejemplo yo puedo tomar la decisión acá más o menos voy positivo porque la operación va positiva en ese momento en este punto de acá yo puedo subir mi stop a punto de entrada y evitar perder dinero listo ya tengo la ganancia asegurada entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente cojo mi herramienta de riesgo beneficio y la subo listo subo este punto hasta por acá subo esta zona de acá y subo mi stop en pérdida y lo dejo en punto de entrada o lo dejo acá en punto de entrada más abajo listo en el punto en el que yo entré eso significaría que si el mercado en determinada ocasión se me llegara a devolver se me llegara a devolver desde ese punto desde ese punto hasta por ejemplo así viene 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 inmediatamente yo ya no perdería dinero tampoco seguiría ganando más porque la operación se cierra y me ganaría de una manera muy segura me ganaría 200 dólares listo inmediatamente la operación se cierra y quedamos fuera del mercado listo esta imagen se las quiero mandar al chat ya le digo a los administradores que se las compartan y a esto lo conocemos como break even listo ahí se los paso para que lo compartan ahí está para que lo compartan muy bien ya les llega a los grupos muchachos ya les llega ya les llega para que vayan diferenciando que es un stop loss que es un take profit que es un punto de entrada listo ahora si volvamos a nuestra operación mire que la operación no a su ah bueno la operación subió nos alcanzó a dar ganancias la operación vino hicimos nuestra entrada nos dio ganancias acá nos pudo haber dado unos 15 dólares si hubiéramos puesto el stop punto de entrada pues baja se cierra y ya pero no nos tendría en este momento acá en negativo listo esos conceptos usted los va manejando Andrés si yo puedo entrar para abajo también claro que sí porque mire que en esta temporalidad muestra tendencia bajista entonces yo vengo para acá busco un short vamos a meterle 2 mil dólares en short y vamos a meterle ventas listo obviamente si ustedes quieran cierran manual cierran la otra pueden cerrar parcialmente pueden cerrar la mitad pueden cerrar el 50% pueden cerrar el 100% lo que ustedes deseen hacer muchachos listo le damos close y ahí está ya cerré una operación porque miren que el mercado me está diciendo que desde este punto va a seguir cayendo porque lo que yo les decía anteriormente como el mercado se mueve por medio de ondas mire onda 1 2 3 4 falta que desarrolle todo este patrón o sea que la entrada de acá es una entrada cortica que se le llama scalping y la entrada de acá es una entrada larga la cual podemos dejar correr listo mire que ahí está corriendo la operación en este momento cuando saque mis primeras ganancias de 200 dólares te regalaré el 50% dice iPhone excelente gracias bienvenido sean todo que sea con amor se los recibo listo claro que sí pero más allá de eso me interesa que empiece a generar ingresos usted listo si la tendencia es bajista hay que buscar ventas ¿puedo operar con 100 dólares? sí señor ¿cómo podemos utilizar la herramienta? ¿cuál herramienta? ¿cuál es el monto más bajo de una operación? 10 dólares break even es como trading stop sí break even es poner el esto en punto de entrada me imagino que lo vas a pasar por YouTube porque no escucho bien listo se lo paso por YouTube sí señor bueno muchachos hasta allí ¿qué les va apareciendo la clase? vamos a darle 10 o 15 minuticos más al análisis técnico vamos a abrir las respuestas en 5 minutos y finalizamos la clase de hoy listo vamos a esperar entonces acá vamos a buscar una entrada en otro par mientras tanto vamos a operar por ejemplo por ejemplo vamos a mirar Solana es una criptomoneda que posiblemente esté en aprietos mira lo que teníamos acá marcado teníamos un triángulo todo esto lo vamos a ir a ver más adelante por ahora no los quiero enredar con tantas cosas listo por ahora vamos a lo más básico y miren como desde este punto empieza a bajar yo quiero buscar una venta en Solana entonces me vengo para acá busco Sol esta moneda la quitaron del exchange esta no nos sirve vamos a buscar Doge Dogecoin miren vamos a ver que está haciendo en 3 minutos ahí está miren como el mercado va canalizando por medio también de canales donde me dice cuando el mercado nos rompa la estructura de los canales nosotros podemos buscar una venta acá por ejemplo listo acá podemos buscar una venta con un stop loss cortico y una ganancia grande ¿por qué? porque me rompería esta estructura de acá bajista listo cuando el mercado me rompe la estructura bajista que trae alcista impulso retroceso impulso retroceso impulso y me rompe pues yo ya puedo buscar ventas porque significa que eso va a ser un cambio de tendencia yo me le puedo meter ahí a riesgo claro que sí yo me voy para Doge vamos a buscar Dogecoin Dogecoin miren allí ha subido un 6% puedo meterle el capital que yo quiera claro que sí vamos a meterle 10 mil dólares recuerden que lo que les digo es que primero practiquen hagan sus estudios bien capacítese y luego le meten dinero real listo y le doy short y ahí inmediatamente como le metí más capital le acabo de meter mi 10 mil dólares apalancado por 10 eso significa que le metí 100 mil dólares a la operación pues va a reflejar un monto más grande en ganancia o en pérdida listo eso depende del capital que usted tenga nuestra entrada fue en este punto aproximadamente en los 0.10 78 721 listo este fue nuestro punto de entrada se los voy a marcar este de acá fue este punto de entrada listo y mi ganancia pues tendría que desarrollarse desde acá tendría que bajar hasta este punto si sube hasta este punto pues me va a sacar en pérdida listo yo siempre tengo que hacer ese riesgo beneficio acá pérdida cortica profit largo el profit de esta puede ir hasta acá abajo ¿por qué? porque miren que acá tenemos un bloque estructural mírenlo allí entonces yo puedo buscar ventas de la parte arriba desde la parte de arriba hasta abajo y cuando el mercado llegue a la parte baja pues acá es donde yo voy a empezar a buscar compras antes no antes no porque se puede ir en contra al mercado listo ahí les acaban de llegar las imágenes muchachos vamos al chat vamos al chat ¿cómo hago para que el stop se vaya moviendo solo? toca moverlo manualmente en BINX ¿se puede trabajar en demo? sí estoy haciendo las pruebas en demo sí por favor porque vamos bien sin apuros exacto en el video de youtube lo van a ir viendo sin apuros profe ¿podría explicar un poco más detallado cómo marcar los bloques y las zonas? claro que sí vamos a mirar eso y vamos finalizando con otra monedita listo para que ustedes vean cómo se marcan los bloques listo vamos a analizar EOS que es una criptomoneda ah no esta no me gusta vamos a analizar Binance BNB listo la moneda del exchange esta es la moneda del exchange miren lo siguiente tenemos una estructura claramente alcista porque nos hace impulso retroceso impulso retroceso impulso está haciendo un retroceso posiblemente haga otro impulso ¿sí o no? cuando yo determino esto marco la zona que me originó el movimiento que se llama un extremo o que se le conoce también como un original listo todo este bloque última vela contraria antes del movimiento alcista es decir el mercado viene de la siguiente manera el mercado viene cayendo 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 y luego me hace una vela que se conoce como una vela envolvente porque esta vela japonesa envuelve a la vela anterior y yo voy a determinar con que esta vela roja es mi zona de bloque listo esta vela roja es mi zona de bloque ¿qué quiero decir con esto? pues que el mercado desde allí nos hizo un rompimiento al alza ¿cierto? nos hizo un rompimiento acá y desde allí debería desde acá viene así viene cayendo viene cayendo esta vela me rompe la estructura va a subir va a ser correctiva y en este punto yo voy a buscar un nuevo impulso ¿listo muchachos? así se marcan los bloques por eso les estoy marcando esta zona de acá mírenlo acá lo tenemos mírenlo acá última vela contraria se las voy a poner grande mírenla última vela contraria es esta de acá última vela contraria última vela contraria antes del movimiento fuerte que es estas dos velitas de acá ¿eso qué me dice Andrés? ahí hay un impulso ahí entra un banco ahí entra un fondo de inversión no busque más ventas busque compras ¿listo? eso nos dice el mercado y en la parte alta pues también nos va dejando bloques mírenlo acá tenemos esta vela de acá mitiga y toda esta zona se convierte en un bloque pero ¿cuál es el bloque principal que originó la ruptura? mírenlo acá todo este bloque de acá originó un rompimiento de estructura por ende el mercado tiene que ir para arriba ¿listo? mire todo este imbalance que era lo que yo les decía ahora ya se liquidó ya se mitigó cuando busca la moneda te dice el precio que tiene y el mínimo tiene para comprar cuando uno elija la moneda sale con ganancia o con pérdida no hay que elegir la moneda primero y hacer la entrada ahí se le da la ganancia y la pérdida listo en este momento vamos en Dogecom va subiendo entonces vamos a meterle otra operación vamos a meterle una operación a Binance si queremos operar Binance por ejemplo allí y obviamente este análisis tiene que ser mucho más profundo muchachos nosotros no podemos entrar como lo estoy haciendo por entrar en un trading profesional como mínimo debemos analizar una hora como mínimo ¿cierto? para yo ir marcando bien todas mis zonas importantes todos mis bloques donde el mercado podría reaccionar yo tengo que poner mi herramienta de riesgo beneficio para poder si el mercado desde allí puede escalar ¿cierto? yo tengo que hacer todo tengo que saber las tendencias todo eso lo vamos a ir viendo muchachos ¿listo? mire por ejemplo ahí está rompiendo la estructura me vengo para acá busco la criptomoneda de Binance BNB BNB y vamos a inyectarle vamos también con 10 mil dólares en este ejemplo ¿listo? ustedes pueden inyectarle lo que ustedes deseen y si le quieren aumentar el apalancamiento lo hacen ¿listo? miren acá acabo de entrar a BNB punto de entrada 302 58 84 significa que mi riesgo beneficio en este caso está en este punto mírenlo allí este fue mi punto de entrada este de arriba sería mi stop loss y este punto de abajo este punto de abajo vamos a eliminar estos bloques tendría que ser mi profit ¿listo? ¿qué estamos especulando acá? que el mercado ya impulsó ya va a ser un retroceso y que por acá nos va a dar ganancia ¿listo? ¿yo puedo hacer la cantidad de operaciones que quiera? claro que sí ¿yo puedo operar en compra y en ventas? claro que sí pero como les digo con previo análisis Andrés te ayudó bueno muchachos vamos a explicarles por último por último vamos a esperar que estas operaciones terminen de cerrarse y les quiero explicar un poquito lo del apalancamiento y vamos a la sesión de preguntas y respuestas ¿listo? ¿qué es el apalancamiento? me preguntan mucho si yo le meto los 10 mil dólares por por 2X o puedo meterle por 3X o puedo meterle por 5X o puedo meterle por 10X puedo meterle hasta 125X eso sería un suicidio miren si yo decido meterle capital a esto así es porque estoy seguro de la operación porque si me sale mal me va a quemar la cuenta si me sale bien me voy a ganar 10 mil 20 mil dólares ¿listo? pues miren lo siguiente si yo entre en este punto y yo tengo un capital de 10 mil por 2 pues le estoy inyectando 20 mil dólares porque está multiplicado por 2 si yo entre por 3 desde este punto pues estoy entrando con 30 mil dólares si yo entre por 5 pues estoy entrando por 50 mil dólares Andrés y si yo solamente tengo 10 mil ¿por qué está entrando con 20 mil? ahí está la pregunta porque el exchange en este en este caso se llama BinX el cual estamos manejando me está prestando los otros 10 mil ¿listo? yo pongo 10 mil el exchange me presta 10 mil y ahí están los 20 mil las casas de cambio ¿para qué hacen eso? para que usted se emocione le meta mucho capital ellos le hacen un movimiento en contra y le queman la cuenta ¿listo? por eso hay que saber analizar muy bien porque los brokers los exchange están diseñados para que las personas pierdan dinero si usted no estudia no se capacita antes de hacer trading va a perder dinero lo ideal es que usted haga un curso una mentoría un intensivo lo que usted quiera hacer donde aprenda todos estos conceptos y ahí sí listo me voy a operar en el dinero real por ahora quiero practicar en demo todos estos conceptos yo sé que ustedes van a ser juiciosos y no se van a ir a apostar en el mercado ¿listo? miren lo siguiente la operativa de Dogecoin ya va saliendo positiva a pesar de que íbamos perdiendo hay que tener paciencia hay que esperar que los movimientos se desarrollen y de ahí para adelante pues ya uno decide si cierra las operaciones o no ¿listo? mire 250 dólares con un monto de 10 mil dólares de inversión prácticamente estamos haciendo como un 2% de la operación 2.42% mire que acá dice vamos a esperar que se desarrolle esta operación y mientras tanto yo espero que les haya quedado claro el tema del apalancamiento y que tengan cuidado con el apalancamiento porque el apalancamiento se presta para uno empezar a apostar y la idea no es esa la idea es que operemos con gestión de riesgo gestión de capital que ya sepamos hacer bien las cosas ¿listo? Andrés si yo quiero cerrar la operación manual ¿qué debo hacer? pues yo me paro donde dice cierre le doy acá cerrar el 50% o puedo cerrar el 70% 75% y le doy en el botón de close close listo ahí ya cerré en este historial de trading me va a mostrar todas las operaciones que yo he hecho y me va a mostrar pues mis ganancias me va a mostrar mis pérdidas mis pérdidas mis ganancias mis ganancias el mercado ahí mismo le va a reflejar todo ¿listo? ¿les va quedando claro muchachos? espero que sí mientras esta operación sigue corriendo más a profundidad mañana ¿qué vamos a ver? para que no se vayan a perder la clase por favor mañana vamos a ver mucha información sobre líneas de tendencia les voy a explicar bien el Fibonacci les voy a explicar todo lo que es la estructura avanzada ya vimos todo lo que es posición en largo y en corto vamos a hablar un poquito de ondas de helio vamos a hablar un poquito de los triángulos de los patrones armónicos vamos a hablar mucha información más el trading tiene demasiada información y por eso hay que ir estudiando poco a poco muchachos listo por el momento vamos a dejarlo hasta acá voy a abrir los chat voy a abrir el chat para que hagan las preguntas que ustedes deseen y bueno creería que es suficiente por hoy listo vamos a dejar de compartir ahora sí déjenme yo les activo el chat por favor por favor levanten la mano uno por uno y preguntan no es que vayan a empezar a preguntar todos de una porque se nos daña la reunión listo vamos con la primera persona vamos a ver si deja activar el audio el primero dice iphone 8 bueno andré déjenme un momentico les subo a los parlantes por favor ahora sí me escucha sí señor cómo está todo bien desde acá república dominicana excelente mucha gente de república dominicana bienvenidos muy buena muy buena su clase la pregunta la pregunta mía consiste en por ejemplo yo empiezo con 20 dólares ¿verdad? 20 no 200 dólares yo puedo ingresar a algún grupo donde me puedan enviar la señal para yo tener menos riesgo de pérdida sí señor yo tengo el grupo donde vamos a enviar las señales claro que sí que es el grupo de telegram espero que todos estén en el grupo de telegram ya y si no pues se los voy a compartir de una vez en el chat de zoom ¿listo? y también por medio de los chats ahí en ese grupo de telegram damos las señales gratuitas muchachos ok muchas gracias mucho gusto siguiente pregunta ya les comparto el enlace ¿listo? siguiente pregunta muchachos obviamente si es de la clase mejor yo 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 bueno vamos uno por uno vamos con listo ahí ya le reactivo el audio Ana buenas buenas ¿qué más? ¿cómo está? ¿de dónde nos saluda? de Venezuela bienvenido yo soy el que le iba a regalar el corte ah me va a regalar un corte listo cuando vaya a Venezuela yo busco y me doy allá el champú en la batería para que mi arregle me ponga bonito esto es gracias mi pregunta es ¿se puede hacer scalping desde los 20 dólares en adelante? sí señor se puede hacer desde 10 dólares en adelante se puede ir subiendo su cuentica de 10 20 30 40 pero hay que aprender a analizar primero los gráficos ok ok yo le recomendaría yo le recomendaría mínimo 100 pero usted puede empezar con lo que quiera exacto muy bueno el curso muy buena la participación de todos lo felicito señor André este de aquí en adelante esto es lo que yo debo hacer por mi discapacidad o sea no puedo caminar y estoy emprendiendo en esto es base a futuro muchas gracias señor André bueno lo felicito porque mientras muchas personas ponen excusas usted está poniendo una razón importante para salir adelante y créame que eso se le va a recompensar y no importa la discapacidad que tenga las discapacidades son mentales y pues de verdad que lo felicito por ese esfuerzo que hace listo bien listo gracias siguiente pregunta déjame yo le habilito el chat Andrés podemos utilizar esta pregunta perdón esta estrategia para índices sintéticos si señor mañana vamos a ver índices sintéticos hoy eran criptos mañana vamos a ver índices sintéticos pero funciona igual para forex para acciones ah no perdón para acciones no para forex índices sintéticos commodities criptomonedas índices normales y demás vámonos con Brian ahí está hola Brian hola buenas noches buenas noches si tengo una pregunta ¿cómo agrego yo dinero a la página ya sea trading o la que estemos usando si yo quiero agregar 100 dólares ¿cómo sería el sistema? bueno yo les envié muchachos en los grupos el video de cómo comprar las criptomonedas por medio de Binance ese video está en los grupos sin embargo ahorita vuelvo y lo envío si no yo sé cómo se compra yo quiero saber cómo la agrego a la ahí a la página que estamos usando en este caso es trading vivo o x x x x x x x usted usted ya tiene binance creado yo tengo la aplicación de binance listo entonces usted tiene sus criptomonedas acá en binance ya o no si tengo bueno uso varias uso otro wallet uso seipal y también uso binance listo muy bien entonces en cualquiera de los tres usted tiene criptomonedas usted qué va a hacer se va a meter a bin x mire que acá a la derecha dice mis fondos usted le va a dar click allí usted tiene dólares o tiene bitcoin que tiene tengo bitcoin listo entonces usted se va a meter acá y va a buscar el botón que dice depositar míralo acá depositar usted le da depositar y acá donde dice seleccionar moneda pues mire que le aparece toda la moneda se escoge bitcoin y por medio de la truth wallet usted tiene que escanear este código o copiar esta wallet y allí usted envía los bitcoin y ya le van a llegar acá lo envía y le llega acá dependiendo de la wallet y ya cuando le lleguen acá usted vuelve a fondos y acá donde dice pues fondos le va a aparecer acá el saldo 10 dólares 100 200 y ya cuando tenga el saldo allí se viene para contratos futuros estándar y le va a aparecer al lado derecho listo debería de aparecer el saldo acá donde dice disponible ok ok super bueno si señora es facilísimo de hacer entonces bueno mira le aparecería así como tenemos el saldo acá ok mucho gusto siguiente pregunta Andrés no usa ningún indicador técnico fundamental eso solo es el mercado en un punto y entras realmente solo hago acción de precio y es marmone y también aplico otro concepto que se llama ondas de helio pero es más avanzado pero no uso indicadores no uso emas eso no sirve para nada desde mi punto de vista en los cuatro años cuando yo empecé a hacer trading empecé con indicadores soportes y resistencias por lo que empezamos todos pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que son conceptos básicos que no sirven mucho y pues por eso yo no les estoy enseñando eso estoy enseñando cosas avanzadas para que no pierdan tiempo allá listo vámonos con la otra pregunta vamos a ver Leonardo ahí está para que active el audio vamos a darle cinco minutos más buenas noches Leonardo buenas noches Andrés una pregunta con respecto a cuando tú haces tus entradas el análisis de riesgo ¿cómo escoges las criptomonedas? ¿tienes algún sistema para esto? sí señor tenemos ¿con qué cripto vas a trabajar? sí tenemos algo que se llama plan de trading o le conocemos como el journal que es donde usted hace toda su estrategia toda su metodología y dentro de eso va incluido ¿qué criptomonedas son las que operamos? normalmente operamos las criptomonedas que tengan más market cap acuérdense que yo ayer les mostré en CoinGecko cómo mirar el market cap de las criptomonedas o sea el market cap es la capitalización el volumen miren las monedas que más dinero muevan esas son las mejores monedas para operar porque no son tan manipuladas como las nuevas ¿listo? no es lo mismo operar bitcoin a que yo vaya y opere por ejemplo por ejemplo maná que es otra criptomoneda del metaverso no es lo mismo mire estas monedas como se mueven de raro por lo que tienen muy poquito capitalización de mercado entonces la recomendación es siempre operar monedas conocidas bitcoin ethereum cardano xrp las más usadas ok Andrés gracias por tu respuesta muy amable con mucho gusto vamos con la siguiente vamos 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 bim barber bueno ahí la vamos a silenciar eh Alejandro Gil bienvenido Alejandro bueno ahí está Alfredo también algún broker sin CAICE la mayoría de brokers tienen CAICE Andrés buenas ¿con quién hablo? no no estaba preguntando bueno sigamos 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 ¿alguien más tiene alguna pregunta? bueno acá vamos a reactivar Jesús bueno hola Andrés ¿me escuchas? sí señor buenas noches bienvenido buenas noches un placer mire una pregunta Andrés algo que no me quedó muy claro ¿qué es la herramienta Fibonacci y o sea aparte de qué se puede utilizar por Binance yo o sea lo que lo que escribí acerca de lo que es el Fibonacci este es una herramienta de rango y porcentaje para saber cuánto subirá la criptomoneda que se está viendo dime a esa herramienta la conocen como el descuento es una herramienta la cual le va a permitir a usted saber hasta dónde va a ser el retroceso recuerde que yo les enseñé hoy impulsos y retrocesos ¿listo? voy a compartirles un poquito ok usted genera un impulso y usted genera un retroceso pero usted no sabe hasta dónde va a caer el mercado entonces la herramienta de Fibonacci lo que nos permite es desde el punto más bajo hasta el punto más alto saber y medir hasta qué zonas va a caer entonces tenemos el punto más bajo y el punto más alto ¿cuál es la mitad de esos puntos? el 50% mire que todas esas zonas es la mitad entonces la recomendación es comprar entre el 50% y el 90% o sea toda esta zona sería una zona de compra y acá no compramos no compramos no compramos porque no son zonas de compra ¿listo? no son zonas de ventas entonces la herramienta de Fibonacci es como para medir el descuento para saber hasta dónde va a caer el mercado y saber dónde comprar ¿listo? es una herramienta demasiado buena y como los números no mienten es una herramienta que funciona por medio de números ¿listo? o sea que es muy precisa mire allí se lo aclaro un poquito más básicamente es esto mire no espere que puse el que no era 85 no es sino que es 100% mire básicamente sería de todo el impulso en esta zona del 50 para arriba yo no compro sino que yo compro en zona de descuento es decir un par de zapatos valen 100 dólares yo no los voy a comprar caros yo los compro donde me valgan 20 dólares por simple lógica los compro baratos es una herramienta perfecto Andrés muchísimas gracias tenía tiempo teniendo si eso lo vamos aclarando muchísimo ¿listo? bueno por acá dice Oriana vamos a escuchar a Oriana buenas noches estas operaciones son lo mismo que binarias y sintéticas no son conceptos diferentes nosotros tenemos en el mercado tenemos varios tipos de mercado ¿listo? grávenselo ahí tenemos criptomonedas tenemos índices sintéticos tenemos forex que son las divisas euro dólar bien japonés tenemos acciones tenemos binarias tenemos cdf tenemos commodities ¿listo? esos son como los tipos de mercado más comunes y todos funcionan diferente ¿cuál es la diferencia? que la metodología que yo les estoy enseñando usted la puede aplicar en criptomonedas en índices sintéticos en forex en binarias cdf y en commodities en acciones no porque las acciones son muy diferentes ¿listo? pero criptomonedas índices sintéticos usted los puede operar con el mismo análisis técnico pero son diferentes porque los lotajes el apalancamiento y todo eso funciona muy diferente mañana les voy a enseñar índices sintéticos ¿listo? binarias no hago la verdad no me gusta porque me parecen que son una apuesta me parece que el broker es muy manipulado y nada más usted haciendo una entrada usted si le mete 100 dólares a la operación si usted gana se va a ganar 97 dólares el broker se le queda con 3 pero si usted pierde usted pierde los 100 o sea que hay desigualdad de riesgo beneficio entonces tampoco me gusta por eso listo siguiente pregunta y la última vamos con la última pregunta muchachos y ahí me disculpan por el internet que me falló esperemos que mañana no falle y mañana vamos a pegarle duro a este entrenamiento desde las 7 de la noche hasta las 9 y media listo vamos a darle 2 horas y 30 minutos duro para reforzar índices sintéticos y ver mucha más información porque ustedes saben que el trading trae mucha información ahí está Alejandro que tiene el micrófono abierto y quien más quien más tomar que acá están preguntando en el chat estudiamos el volumen también el volumen no lo manejo no sirve tampoco para mucho el volumen simplemente la cantidad de transacciones que se generan de compra y de venta pero no nos dice para dónde va el mercado vale la pena dejar que un trader haga el trabajo por 1 tocaría revisar tocaría revisar si el trader sabe o no Andrés invierto 100 dólares al alza y me baja el precio pierdo todo mi capital pues si usted no le tiene stop loss y por eso les enseñé hoy cortar las pérdidas rápidamente Andrés la clave la sube para repasar sí claro que sí la vamos a subir listo creo que no hay más preguntas muchachos cuánto nos vas a enseñar gratis hasta mañana atentos que mañana van a haber promociones descuentos van a haber posiblemente rifas así que no se pierdan el entrenamiento listo mañana va a estar muy bueno y vamos a darle dos horas y media listo muchas gracias Andrés buenas noches buenas noches buenas noches muchachos voy a grabar las clases se la paso ahora mismo apenas termine gracias gracias listo muy amables muy amables los quiero muchísimo muchachos nos vemos mañana 7 pm recuerden que la hora es de Colombia pero están los diferentes horarios ahí en el zoom listo nos vemos mañana chao chao que descansen